Última hora Cauca, para estar bien informado. No hay albedes, no hay hospital, no hay casas nuevas, no hay techos nuevos. Ella es Amparo Pontón, una periodista isleña que hace parte de las más de 600 personas damnificadas que dejó el paso del huracán Teotán por San Andrés y Providencia. Y hoy desde esta carpa, que se convirtió en su hogar después del paso del huracán, en medio de su impotencia denuncia, a través de las redes sociales que se quedó en veremos, la reconstrucción de su archipiélago. Incapacidad, que no pueden traer los materiales, que es muy difícil después de seis meses y medio. Situación que está en el ojo de la Contraloría General de la República, que ahora, por medio de satélites y drones, monitorean en tiempo real la restauración de los predios afectados para que sean entregados prontamente. Hacemos acercamiento al sitio exacto de la obra para verificar el contraste de la fotografía anterior y determinar si realmente lo que nos dicen los informes de supervisión son reales versus el avance físico en sitio. Sin necesidad de estar en el lugar. Tecnología que ya se está utilizando y que pretende dar prontamente soluciones a los damnificados del archipiélago. Y mientras esto sucede, Amparo asegura que continuará luchando por el bienestar de su comunidad. Política, se necesita la intervención para la gente que todavía está durmiendo en el agua. Actualmente se adelantan 17 obras de reconstrucción en San Andrés y Providencia que involucran recursos por 223 mil millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.